Seguimos con más de esas imágenes exclusivas que tenemos del pintor peruano John Samudio de esa subasta que tuvo en el Hotel Mario. Hay una institución humanitaria llamada Asen Alliance, cuyo objetivo es recolectar fondos para que estos fondos sean donados a entidades que necesitan ayuda tanto en Sudamérica, Centroamérica y África. Y una de las formas con que ellos adquieren estos fondos es a través de las donaciones de personas voluntarias. Donaciones sea en dinero o sea, en mi caso, en arte, para que este arte sea subastado y todo ello, todo el dinero vaya para estas entidades internacionales. Sí, tengo el privilegio de ser el único latino que está con una pintura en este evento que sirve para donar a mi propia gente y para mí es un privilegio, como repito, bastante grande. El estilo de mis pinturas son realistas o figurativos y en todas ellas siempre incluyo algo espiritual. Sea directamente con Jesucristo o sea indirectamente. Siento un privilegio muy grande y me siento afortunado por llegar a este punto. Entiendo de que estar en un evento de este tipo en el Marriott, donde las personas que vienen acá tienen mucho poder económico o político y para mí el estar acá, a la par de estar acá primera vez en los Estados Unidos, es un privilegio y un honor. Yo quiero enviar un mensaje de unidad, de que los seres humanos en la Tierra tenemos muchas diferencias en todo aspecto, pero si nosotros tenemos una unidad espiritual, una unidad en querer ayudarnos todos nosotros, yo creo que podemos hacer de este mundo mejor. Las personas me contactan a través de mi página web o a través de mis exposiciones hechas a través de consulados en todo Estados Unidos y ellos están muy bien relacionados con los consulados. Entonces tengo yo el privilegio de estar siempre en contacto con importantes personas. Me he sentido afortunado porque la gente me ha recibido muy bien, tengo nuevas amistades, me siento bienvenido a donde yo vaya aquí en Utah y la verdad que esto es un sueño. Yo pensé venir acá por una exposición y estoy aquí en otro evento, en otro evento bastante grande y tengo el privilegio una vez más de representar a la comunidad latina.